¡Gracias! 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 Yo nunca pensé No nunca pensé Yo nunca pensé De que hubiera escondido Yo nunca pensé, yo nunca pensé, yo nunca pensé en que yo era sorprendido Pero si quieres te quito el renojado, vamos yo te invito a bailar el guaradé Pero si quieres te quito el renojado, vamos yo te invito a bailar el guaradé ¡Bueno! Y esto se baila, moviendo la cadera, moviendo la cadera De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho Y la gente de Monterrey, ¡posa, bailarón! A soña, a soña, a soña, a soña, que te estaba enamorando Y me dijiste que yo relaco cararo porque te propuse bailar el jarabe Y me dijiste que te propuse bailar el jarabe Málame, márame, márame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!